En la radio suena un pollito, en la radio suena un pollito Y el pollito pía, el pollito pía, el pollito pía, el pollito pía, el pollito pía En la radio suena una gallina, en la radio suena una gallina Y la gallina fue El pollito pía, el pollito pía, el pollito pía, el pollito pía, el pollito pía En la radio va suena un gallo, en la radio va suena un gallo Y el gallo por un poco la gallina fue En la radio suena una paloma En la radio suena una paloma En la radio suena un gato 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 En la radio canta una cabra En la radio canta una cabra La cabra me es el perro guau guau El perro guau guau, la paloma turr El pavo blu blu blu, el asocoropopó La vecina cobre, el pesito guau En la radio canta una oveja En la radio canta una oveja La oveja de la cabra me es el perro guau guau El asocoropopó, la paloma turr El pavo blu blu blu, el asocoropopó La vecina cobre, el pesito guau El pocito più, el pocito più, el pocito più En la radio canta una vaca En la radio canta una vaca La vaca mu, la oveja vé La cabra me El perro wow wow El gato miau La paloma tur El mago picλέ La socoropopó Laagersina cor El pocito più, el pocito più En la radio canta un toro En la radio canta un toro El toro mu, la vaca mu La oreja vé La cabra me En la radio suena un tractor, en la radio suena un tractor Ese tractor rum, ese tractor rum, ese tractor rum y el pollito Sabe, sabe lo que hizo, el famoso monolizo A la orilla de una salja, caso vivo una naranja Que coraje, que valor, aunque se olvidó cuchillo En el dulce de membrillo, la cazó con tenedor La naranja se pasea, de la sala al comedor No me tires con cuchillo, tírame con tenedor A la hora de la cena, la naranja le dio pena Fue tan bueno el monolizo, que de punto no la quiso El valiente cazador, ordenó su comitiva Que se la guardara viva, en el refrigerador La naranja se pasea, de la sala al comedor No me tires con cuchillo, tírame con tenedor Monolizo en la cocina, con una paciencia china La tomaba día a día, la naranja no aprendía Monolizo con rigor, al fin empujó un poquito Y dio su primer pasito, la naranja sin error La naranja se pasea, de la sala al comedor No me tires con cuchillo, tírame con tenedor La naranja monolizo, la mostraba por el piso Otras veces de visita, la llevaba a su jaulita Pero un día entró un ladrón Se imaginan lo que hizo, el valiente monolizo Dijo, ay que papelón La naranja se pasea, de la sala al comedor No me tires con cuchillo, tírame con tenedor A la corta del rey Momo, fue a quejarse por el robo Mentiroso el rey promete, que la tiene el gran maquete Porque si con frenesín, de repente dice el mono Allí atrás, detrás del trono, la naranja que perdí La naranja se pasea, de la sala al comedor No me tires con cuchillo, tírame con tenedor Y la reina sin permiso, del valiente monolizo Escondió una sopera, la naranja pasionera Monolizo la salvó Pero a fuerza de topioca, la naranja estaba loca Y este cuento se acabó La naranja se paseó, de la sala al comedor No me tires con cuchillo, tírame con tenedor Si alguna vez vemos a una foca Que junta margarita con la boca Que fuma y habla sola Que escribe con la cola Llamemos al doctor la foca loca Si alguna vez vemos a una trucha Que en lo alto de un árbol hizo la cucha Que solamente nada, en agua no mojada Señores, esta trucha está enfermucha Si alguna vez vemos a un mono Que duerme en la siesta con kimono Que cosa rara es decir en japonés Ver a un mono en kimono haciendo loro Una vaca que come con cuchara Que tiene un reloj en vez de cara Que huela y habla inglés Sin duda alguna es Una vaca bellísima muy rara ¿Saben por qué? La grasa colorada En una sola pata está parada ¿Por qué le gusta más? Y piensa que quizás Si levanta las dos se cae sentada Si alguna vez vemos a una foca Que junta a Margarita con la boca Que fuma y habla sola Que escribe con la cola Llamemos al doctor la foca loca Si alguna vez vemos a una trucha Que en lo alto de un árbol hizo la cucha Que solamente nada En agua no mojada Señores, esta trucha está enfermucha Si alguna vez vemos a un mono Que duerme en la siesta con kimono Que cosa rara es Decir en japonés Ver a un mono en kimono Haciendo lono Una vaca que come con cuchara Que tiene un reloj en vez de cara Que huela y habla inglés Sin duda alguna es Una vaca bellísima muy rara Saben por qué La grasa colorada En una sola pata está parada Porque le gusta más Y piensa que quizás Si levanta las dos se cae sentada